¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Qué lindo! ¿Cómo estás, señora? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Bienvenido! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias a nuestro público asistente y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos todos los días en sus casas. Señora, ¿sabe usted que algunos síntomas que su niño o su nieto podrían estar teniendo nos dan señales claras de que algo en su salud no anda bien? Señora, abra bien los ojos y preste, por favor, muchísima atención. Peligrosas enfermedades en niños es nuestro tema del día. ¡De eso vamos a hablar hoy! El tema del día. Llega gracias a Monistar. Amigos, para hablar de este tema tan interesante, tan importante y vital para que usted pueda determinar y prevenir si algo está sucediendo en su niño, nos acompaña un médico pediatra, el doctor Peter Spangerberg. ¿Cómo está? Bienvenido, Peter. ¿Qué tal? Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Peter, hay algunas enfermedades que podríamos decir típicas, ¿no es cierto? Típicas y peligrosas. Y comunes, ¿no? Y comunes. Así es, sí. Claro, y estas enfermedades dan señales muchas veces claras que los padres tienen que aprender a reconocer. Así es, ¿no? Son síntomas que a veces son escondidos, pero a veces son evidentes y tenemos que tener mucha atención porque son los datos claves que nos pueden salvar por tiempo. Por tiempo, claro, porque ignorar de repente algún síntoma importante podría tardar nuestro tratamiento y afrontarlo de manera distinta. Así es, hay que acordarse que tratarlo de la manera más rápida es la mejor manera de enfocar y enfrentar una enfermedad. Perfecto. Vamos a consulta, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, primer paciente. Este jovencito tiene ocho años y tiene un problema, un aparente problema respiratorio. Vamos a hacer así y sacamos, ajá, qué elegante, están los pulmones, ¿no es cierto? Ahora, como una enfermedad de los ocho años más o menos y que afecta los pulmones y que comienza a tener aparentemente algún tipo de secreción porque se ha congestionado el pulmón acerca de tapones mucosos que de repente generan algo, podría enseñarnos o podría darnos una enfermedad en particular. Así es, ¿no? Hay que acordarse que la neumonía es una enfermedad que puede dar en toda edad, los niños pequeños son quizás los más delicados o la enfermedad puede ser mucho más agresiva, ¿no? Y es una enfermedad, como pone el doctor Borda, ¿no? Que afecta los pulmones en su parte funcional, es decir, donde funciona el pulmón, donde el pulmón cumple la función de intercambio de gases, ahí está dañándose. Entonces, el niño tiene una dificultad para respirar. De acuerdo, nos vamos a enfrentar entonces, en este caso, a una neumonía. Vamos a ponerle nombre y apellido, ¿de acuerdo? Muy bien, es una neumonía. Ok, una neumonía. ¿Qué estaría teniendo este jovencito de ocho años si tuviera este proceso neumónico? Fiebre, que generalmente es una fiebre alta, estamos hablando de 39, 40, ¿no? Y tenemos una dificultad para respirar, una agitación. Hay una tos que no necesariamente es una tos que yo le llamo escandalosa. Al contrario, la tos por neumonía es una tos que generalmente es escondida, ¿ya? No es la tos a la que nosotros le tenemos generalmente el miedo. Eso es importante saber. La tos es una tos casi apagada, pero hay una dificultad para respirar, hay una agitación y fiebre alta. Y fiebre alta. Es síntomas principales, ¿no es cierto? Y hay dos síntomas clarísimos que son justamente, señora, esos síntomas que usted tiene que aprender a reconocer para ganar tiempo en la consulta. Exacto. De acuerdo. Lo vemos en pantalla, ¿te parece? Nos vas explicando, por favor, de qué se trata. Esto es fundamental, ¿no es cierto? Acá es donde el papá interviene. Esto es fundamental, especialmente en el niño pequeño. Ajá. ¿No es cierto? Vamos a ver el aleteo nasal, vamos a ver las alas de las narices. Ajá, ahí se ve clarito. Se ve cómo comienza a abrir y cerrar. Esto, lo que nos explica esta película, es que el niño está utilizando todos los mecanismos que tiene para respirar. Y tenemos otro, el tiraje. Entonces, a ver, coméntame un poquito, porque esto es lo que se recibe en emergencia. El tiraje intercostal, ¿no? Es lo que vemos en esta respiración muy marcada, donde el abdomen se hunde, porque vemos que la piel entre las costillas se comienza a introducir. Entonces, por eso se llama tiraje intercostal, pero es la utilización de músculos accesorios, todos los músculos que tenemos para respirar. Ajá. Son datos importantísimos. Esos dos signos, o antes incluso asociados a fiebre, usted ya sabe, señora, sin pensar, sin esto, por supuesto, con la calma del caso, acudir a un centro asistencial. No hay más que darle. Nada de aljarabes, nada al médico. Al médico, de acuerdo. Vamos a ver una segunda paciente que también tiene ocho años, ¿te parece? Vamos a ver. Vamos a ver, y en este caso, como hemos visto primero, uno de los aparatos pulmones, ahora nos vamos al aparato digestivo. Miren ustedes, acá tenemos esto, un estómago, y vamos a poner acá una infección muy, pero muy frecuente y epidémica a veces, ¿no es cierto? Así es. Entonces, coméntanos un poquito, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? Vamos a hablar de lo que es la gastroenteritis, y en este caso, la gastroenteritis por un rotavirus. El rotavirus, como lo dice su nombre, es un virus, por lo tanto no hay un tratamiento antibiótico. Esto es importante saber que afecta al estómago y después al intestino, produciendo inicialmente vómitos y luego abundante diarrea. El riesgo con esta enfermedad, aparte de la fiebre que puede producir, obviamente, y el malestar que puede producir, el mayor riesgo radica en la pérdida de líquidos, produciendo al final la deshidratación. De acuerdo. Ahora, ¿cómo se contagia esto? Porque esto es lo que hemos dicho, formas de contagio la tenemos en pantalla. Vamos a ver. Perdóneme un ratito, ¿hemos puesto o no hemos puesto el título a esta enfermedad? Esto es el rotavirus. Ajá. Uy, acá tenemos la típica, típica, típica mano sucia. Así es. Hay que acordarnos que las enfermedades se transmiten básicamente por manos, muchas enfermedades, y especialmente las enfermedades gastrointestinales. Acá aportamos a los gérmenes y si nosotros no nos lavamos las manos y vamos a manipular objetos o directamente a otra persona, especialmente niños, vamos a tener el contagio. De acuerdo. Este niñito está en el nido, por ejemplo, se pone el lápiz en la boca, otro niñito coge el lápiz y se lo pone en la boca. Exacto. Estamos contagiando. Estamos contagiando. De acuerdo. Y no solamente el rotavirus, acordémonos, sino muchas otras enfermedades, ¿no? De acuerdo. ¿Y por qué ponemos la fruta por acá? Porque generalmente la fruta no es lavada o mal lavada. Entonces, cuando el niño come una fruta que no está bien lavada, acordémonos que los gérmenes y el rotavirus dentro de ellos puede estar dentro de estos alimentos. Y si no se lava bien la comida, no solamente la fruta, sino la verdura o cualquier alimento, y es ingerido sin ser lavado, podemos contagiarnos. Perfecto. Lo tenemos clarísimo. ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿por qué no debemos esperar a que el niño esté deshidratado para ir al médico? Ese es uno de los temas importantes, ¿no? Así es. Eso es una muy buena pregunta. Tenemos que evitar la deshidratación. La deshidratación es algo matemático. Si perdemos más líquido que el que ingerimos, nos vamos a deshidratar. Y no tenemos que llegar al punto de la deshidratación porque las consecuencias que pueden haber por una deshidratación son severas, son hasta mortales. Entonces, no esperemos. Vamos al centro. De acuerdo. Estamos claritos entonces. Tercera paciente que también tiene ocho años. Ajá. Y acá podemos tener, sí, realmente una enfermedad que hemos visto en muchas ocasiones y que lamentablemente, si no mata, puede dejar secuelas muy serias. Así es. De acuerdo. Y acá vamos a poner esto de frente porque en este caso estamos hablando de la meningitis. Es una de las enfermedades más graves que hay. Es una enfermedad seria. Es una enfermedad que puede manifestarse de manera muy asolapada al principio, pero cuando se manifiesta, se manifiesta. Es la inflamación de las membranas o de estas telas que cubren el cerebro, ¿correcto? Bueno, estas membranas se infectan, se llenan de gérmenes que pueden, digamos, entrar por cualquier vía, sea respiratoria o por cualquier otra vía, van al cerebro y las infectan. Acá tenemos, sí, súper datos importantes, señora, para que usted pueda reconocer signos de alarma en su hijo con respecto a la meningitis. ¿Te parece? Vamos por acá, por favor. Continuamos con Doctor TV. Si juntamos la fiebre con el dolor de cabeza que se asocia a náuseas, fotofobia, irritabilidad... Y el cuello rígido, ¿no? La rigidez del cuello o rigidez de nuca que se conoce. Exacto. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata? Porque es un signo totalmente fundamental para detectar esta enfermedad. Es un reflejo de la irritación que tienen las membranas, las meninges. Entonces, cuando hay una inflamación meningia, como reflejo vamos a ver una rigidez de los músculos, de la nuca, y el niño, cuando uno lo examina, es incapaz de flexionar el cuello. Este movimiento. Entonces, no lo puede extender, no lo puede flexionar, y tenemos un cuello muy rígido. Y eso ya prácticamente, con estos síntomas y rigidez de nuca, nos está dando casi un diagnóstico. Casi un diagnóstico. De acuerdo. Perfecto. Tenemos una demostración porque... Vamos para acá, Peter. Hay un tema importantísimo. Muchas veces, por demorarnos en tratar estos temas, es que pueden haber secuelas. Ya sea la virulencia o la agresividad de este germen, que puede ser virus o bacteria, ¿no es cierto? Y este germen puede, si es que no se trata a tiempo, causar problemas para toda la vida. Así es. Es importante eso. No, la meningitis, cuando hablamos de meningitis, estamos hablando básicamente de bacterias, pero pueden haber virus involucrados. Ciertos virus pueden generar también la meningitis. De acuerdo. Pero la meningitis bacteriana es la que es agresiva. Claro, y se contagia muy fácilmente. Se contagia rápido y es sumamente agresiva. Hay ciertos gérmenes que la producen ciertas bacterias. Vamos a ver fiebre, evidentemente, como lo explicamos anteriormente. Vamos a ver un niño que convulsiona, ¿no? Pero estas consecuelas también puede haber. Exacto. Se trate o no se trate. Si se trata a tiempo, tenemos un buen pronóstico. Si esperamos o el germen es muy agresivo, si se trata parcialmente, podemos tener al final secuelas que son irreversibles, como es la sordera, la ceguera, parálisis, dependiendo de dónde va a afectar el germen. No, retardo finalmente en el desarrollo, el retardo mental y lo que espero en la consecuencia final, que es la muerte. Que es la muerte. Vamos a ver un último y cuarto paciente en consulta. Muchas gracias, Peter. Vamos a ver. Este joven también tiene ocho años, ¿de acuerdo? Y seguramente va a tener un síntoma como malestar general, una semana apatía de repente y después dificultad para tragar. La parotiditis, que es lo que vamos a explicar acá, que es la inflamación de la glándula parótida, y parótida significa al costado del oído, es una glándula salival que se inflama. Generalmente es producto de una infección viral, pero también puede haber bacterias que generan esta inflamación de las glándulas parótidas o paperas. Entonces, como están situadas muy cerca al oído, el dolor es muy, se confunde muchas veces con la otitis. Y hasta al mascar los alimenta. Exacto, cuando mascan hay un dolor. Entonces, ese dolor es muy característico, especialmente como dice, al mascar, a veces la salivación produce el dolor también. Entonces, es una infección viral en su mayoría, entonces el tratamiento básicamente son sintomáticos. No hay antibiótico para la parotiditis, salvo que esté sobreagregado a una infección. Así es, por una bacteria. Por una bacteria. Foto real de un niño con paperas, vamos a verla. Adelante, señor director. Ajá. Uy. Grande, grande, grande. Hace años que no veo paperas. Y yo también, y además esto ya está hasta por acá, ¿no es cierto? Ahora, también depende muchísimo del sistema inmunológico del niño. ¿Hay vacuna contra las paperas? Hay vacuna contra las paperas, se coloca al año de edad, a los niños. No, junto con lo que es la sarampión y con lo que es este rubiola. No, es una vacuna triple y ahí está la vacuna de las paperas. Hay gente que asocia o que dice, no, le tiene miedo a paperas porque dice, uy, va a tener una complicación que es la inflamación de los testículos en el varón. Es una complicación rara. Sí. Pero puede existir. Pero no hay que tener miedo porque por lo general no lleva a infertilidad como mucha gente cree. De acuerdo, perfecto, Peter, hemos visto cuatro casos y muy interesante ha estado esto porque cuatro casos, cuatro niños típicos con cuatro enfermedades típicas que podrían tener secuelas si es que uno no se da cuenta y no reacciona a tiempo. Una recomendación final nada más. Es importante, signos de alarma como fiebre, como malestar e irritabilidad. Tenemos que, antes que pensar en jarabes y qué hago y demorarnos, si hay signos importantes, tenemos que visitar al médico y tenemos que extraerle al médico todo lo que podamos y tenemos que tener la respuesta y la aclaración necesaria sobre lo que está pasando con la criatura. De acuerdo, muchísimas gracias. Creo que ha sido un bloque excelente. Muchas gracias, doctor Spangervet. Señora, espero que haya tomado nota de estos signos de alarma que podrían salvar la vida de su hijo. Seguimos con más aquí en Doctor TV.